Música Música Vamos a finalizar con esta lucha estrella Y aparece en la escena El gran Super Super Porky Seguido Por paso De oro De la mesa La zona del latino Música Seguido Seguido Vamos a finalizar con esta lucha estrella Música 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya he matado! Los vencedores de este encuentro son más dineros, por lo tanto, como el resto de hoy que yo, el último en la tabla, él es el que te da que pagar la apuesta con su cadenera. Bueno, Acapulco, buenas noches, villanos, ya, ya se acabó el índice, esto que acaban de hacer, no se va a decir, eso, eso no es carácter, pero aquí es el que se contendía sobre el mundo, todo el que se contendía sobre el mundo, así no se gana, villano. Viva, para este público, es nuevo este estilo de lucha, pero en esta lucha, el Caira se vale de todo, y nosotros ganamos. Corrocando, el perdedor es brazo de oro, él es el que tendrá que pagar la apuesta con su cadenera. Mira, señores, ya vieron, esto es una lucha muerta, y ahora no voy a acabar, y no vamos a acabar, hasta dejar perdón a este brazo de platino, y a este marrano, brazo de plata. A principales lo quieran mucho, pero les vamos a darles un mal. ¡Vamos! ¡Vamos! Todos los partidos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!